...y hacer fuerza contra el palo. ¡Opa! Repetimos. A ver si podemos. Muy bien. Casi estamos, casi estamos. Yo quiero de vegetaciones, ¿eh? Sí. ¿Tiene una cicatriz? Muy bien. Ahora nos va a decir un cua, cua, cua. Cua. Bajo. Muy bien. Casi estamos, casi estamos. Vale. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.